Aleluya, aleluya, amamos Señor, bendito es Tu nombre Bendito, bendito es Tu nombre Amén, amamos Señor, 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 bendito es Tu nombre Mi amado es el más bello entre mis yares Su nombre es Jesús 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 Mi tesoro, mi delante, mi placer Mi placer es Tú Mi más bello entre mis yares Mi más bello entre mis yares Su nombre es Jesús Oh, en la mente de tus hijos En la mente de tus hijos El nombre de Jesús Derribando toda fortaleza en la mente Y produciendo la metanoía que trae transformación Oh, tu nombre Su nombre no dejará De sonar en el canto celestial por la eternidad Por la eternidad Su nombre no dejará De sonar en el canto celestial por la eternidad Oh, 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 oh Él ya pagó Él ya pagó el precio Él ya pagó el precio Él ya pagó el precio Toda mentira Toda mentira Toda mentira del enemigo Toda mentira del enemigo Toda mentira de las tinieblas Cae en el nombre de Jesús Toda mentira de las tinieblas Cae en el nombre de Jesús Tomamos posición 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 Pasarán, no prevalecerán, mas tu nombre será por siempre, por toda la eternidad Oh Señor, te buscamos, te buscamos, golpeamos la puerta, golpeamos la puerta Te llamamos, te llamamos, llamamos a tu puerta para recibir lo que tienes para mi Lo que tienes para mi, hoy yo quiero recibir, hoy yo vengo a recibir Lo que tienes para mi, lo que tienes para mi, hoy yo vengo a recibir Lo que tienes para mi, cántalo Lo que tienes para mi, lo que tienes para mi, hoy yo vengo a recibir Lo que tienes para mi, lo que tienes para mi, lo que tienes para mi Hoy yo vengo a recibir, lo que tienes para mi, hoy yo vengo a recibir, lo que tienes para mi No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo, una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo, una y otra y otra y otra vez Mi amado, mi amado, mi amado, pues todo lo que lo prepara para ti Oh, mi amado, mi amado, mi amado, pues todo lo que ves lo he preparado para ti No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo, una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale más Solo quiero estar contigo, solo quiero estar contigo, una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo, una y otra y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo, una y otra y otra y otra vez Y yo cantaré aleluya al Rey que volverá, que volverá Y yo cantaré aleluya al Rey que volverá, que volverá Y yo cantaré aleluya al Rey que volverá, que volverá al Rey 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 que volverá Y yo cantaré Aleluya La eternidad, la eternidad Y yo cantaré Aleluya Que volverá Y yo cantaré Aleluya La eternidad, la eternidad Por siempre, la eternidad Y yo cantaré Aleluya Que volverá Que volverá Y yo cantaré Aleluya Por la eternidad, la eternidad Por siempre Alabanzas a tu nombre Y yo cantaré Aleluya Y yo cantaré Aleluya Y yo cantaré Aleluya Por la eternidad Por la eternidad, la eternidad Y yo cantaré Aleluya Y yo cantaré Aleluya Y yo cantaré Aleluya Él volverá, que volverá, y yo cantaré, aleluya, por la eternidad, la eternidad. Y yo cantaré, que volverá, que volverá, y yo cantaré, aleluya, por la eternidad. Cántalo fuerte, y yo cantaré, aleluya, por la eternidad. Y yo cantaré, aleluya, por la eternidad, la eternidad. Y yo cantaré, aleluya, al Rey, que volverá, que volverá. Y yo cantaré, aleluya, por la eternidad, la eternidad. Y yo cantaré, aleluya, que volverá, que volverá. Y yo cantaré, aleluya, por la eternidad, la eternidad. Oh, levanta tu voz. Él está escuchando tu voz. Él está tomando tus palabras. Él está tomando tus palabras. Él está tomando tus palabras. Él está tomando tus palabras.